Muy buenos días, qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telediario Guadalajara. Es un gusto poderles saludar en esta edición de Ocio Perfiles. Y es que les vengo a presentar un artista que se encarga en basarse en la humanidad para poder plasmar toda su obra. Sin embargo, le agrega un aliento de surrealismo. Se trata del artista plástico Roberto López Ramírez, que esta mañana nos acompaña. ¿Cómo estás, mi estimado? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, encantadísimos de que estés aquí en el estudio. Primeramente, quiero que te conozca la gente acerca de tu historia. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te encarrilaste en este camino de la plástica? Bueno, desde la primaria a la secundaria ya tenía yo la inquietud de las artes, aunque las desconocía en su totalidad, simplemente que me llamaba a lo plástico. Empiezo a tener contacto en la primaria con algunas técnicas muy sencillas, pero ya en la secundaria tuve un maestro, se llamaba, se apellidaba Sazueta, que a la postre supe que era maestro de artes plásticas. De ahí me empecé a investigar la carrera de artes plásticas de la UDG y saliendo de la secundaria decido ingresar a la escuela. Y ahí empecé, ahí empezó la historia. Es donde se empieza a materializar todo este tipo de obra que estamos viendo en pantalla. Así es. Hay figuras mitológicas con las cuales creas atmósferas también que nos hacen repensar en el sentido de si existe o no vida en otros planetas. A mí me parece un poco extraterrestre incluso. Así es. Fíjate que la mayoría de mis personajes tiene que ver mucho, como dices, de la humanidad, pero también con otros seres vivos que son los animales, puede ser también los insectos, los mamíferos, etc. Pero también hago fusiones con los peces y otros elementos orgánicos. Me gustan mucho, no sé, los árboles, las flores, las plantas, los lugares donde visito. Me gusta mucho observar, analizar. Y de ahí hago esta especie de interpretación de personajes de otros seres, como dices, de otras dimensiones. Que yo creo que no somos los únicos. Entonces, por eso hago este... Sí, esta... Esta alegoría, digamos, a los seres de otro planeta. Porque hay que recordar, existen extraterrestres, intraterrestres y ultraterrestres. Los extraterrestres fuera de la atmósfera, los intraterrestres dentro de la Tierra y los ultraterrestres también dentro del mar. Entonces, ahí vemos algunas características de este tipo de seres que podrían estar habitando aquí o fuera del planeta, ¿verdad? Así es. Estimado, también me interesaría saber cuál es tu proceso creativo, porque de repente hay quienes son muy hogareños o muy ermitaños y se quedan dentro de casa y nada más salen a la luz para poderse inspirar. Porque soy... Te parece que soy de las dos maneras, simplemente que le doy su tiempo a cada uno. Me interesa mucho el convivir con mi familia. Mi familia es muy importante en mi creación. También los amigos y los lugares, te digo, donde visito o que me gusta estar. Por ejemplo, te hablo de que la música en gran parte es la inspiradora de las cosas que hago. Pero también, o sea, subirme al camión o hacer cosas diferentes a lo cotidiano, de andar en auto o así. O sea, trato de buscar cosas cotidianas que son las que después represento de manera surrealista, se podría decir. Vemos un estilo neofigurativo ahí en tus obras, sin embargo, el dibujo es la base de tu pintura. ¿Qué materiales o implementas? Sí, bueno, siempre he dado o le he dado esa importancia a lo que es el trazo, la estructura, la composición y manejo muchas técnicas. Me gusta mucho el carboncillo, el lápiz. Hago el trazo general. De hecho, no hago tanto boceto. Sí hago algunos bocetos, pero son más bien mentales, psicológicos, analíticos. Y cuando ya me pongo a pintar, casi la obra puedo partir en un punto y terminar en otro muy diferente. Excelente. Además, te has dedicado también a la docencia. Te has dedicado a la docencia. Así es, también. Sí, desde más o menos, te estoy hablando de 1998, que terminé la carrera. Y más o menos unos años después estuve en el Instituto Cultural Cabañas, en el Parque Los Colomos y en algunas otras instituciones o lugares privados. Ya lo platicábamos también en el Refugio Tlaquepaque, uno de los recintos que te sacan de contexto inclusive, ¿no? Así es. Estás dentro de él y no te sientes que, pues, te encuentras en San Pedro Tlaquepaque. Sí, no, bueno, es un recinto que me gusta mucho. Creo que es muy, así, surrealista, es muy... Ya parte de la esencia también. Así es, así es. Mi estimado, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales para que conozcan un poco más de tu trabajo y también los interesados? Pues, mira, en Facebook como Roberto López y en Instagram como RobertoLópez.art. Excelente. Así me pueden encontrar. Y tenemos regalos para todo el público de Telediario y Ocio, por supuesto. Una revista, cuéntanos un poco. Sí, bueno, esta revista, agradezco la invitación de Alfredo Miranda para la revista Biografías y, bueno, aparecemos en la portada. Vienen algunos otros artistas y algunos lugares. Estoy muy contento con esta revista que me la acaban de entregar hace unos días. Y, bueno, pues, traje una para que entregues aquí al público. Pues, ahí está, para que la primera persona que nos mande una foto viendo Ocio o Telediario Guadalajara, pues, va a ser el acreedor o el ganador de esta revista que, por supuesto, viene a inspirarnos con el trabajo de Roberto López Ramírez. Mi estimado, un placer que hayas estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Eric. Un gusto. Pues, bueno, continuamos con más información aquí en Telediario Guadalajara, chicos, que nos tienen.